Voy a hacer una limpieza este control de la marca Rock Candy es para Xbox 360 y el problema es que los potenciómetros se mueven solos esto es porque la resistencia variable ya no tiene la tinta conductiva que es la que regula la resistencia que debe tener conforme a su valor así que es un problema por desgaste se supone que este es un control que cuenta con licencia oficial para Xbox 360 y está totalmente aprobado por Microsoft la carcasa se encuentra en variedad de colores y son transparentes aunque la calidad del plástico es muy frágil es un control alámbrico de 2 metros y da libertad de movimiento cuenta con un conector para auricular para usarlo en chat de voz cuenta con retroalimentación por vibración la respuesta en los gatillos y botones aunque cumplen su función es diferente al tacto con respecto a un control original tiene un conector USB y es compatible con PC el driver se instala solo por medio de conexión a internet hay varios emuladores que presentan problemas con este tipo de controles ya que el driver es genérico solamente utiliza algunas librerías del original de Microsoft y el problema es que hay juegos que no reconocen los gatillos en estos casos hay que utilizar otro tipo de programas para hacer mapeos de los botones yo pienso que al hacer esto dificulta al momento de jugar la calidad de los joysticks no se compara con un control original su precio es más bajo que un oficial para la limpieza de los joysticks solo usé alcohol aplicándolo con una jeringa y basta con mover repetidas ocasiones para que el líquido penetre después de esto solo hay que esperar a que seque por completo el alcohol si esta información te fue útil te invito a que te suscribas o me des like con esto me apoyarías bastante